En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hoy vamos a ofrecer la Santa Misa por el eterno descanso de nuestro hermano Rosalillo Zárate a nueve días de su fallecimiento. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llega la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que en tu inestable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. De la carta a los hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como hijos, diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a los que aman y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el copo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos, y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga, que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Decimos juntos, El Señor es bueno, el Señor nos ama. Todos, el Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos, el Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro, no se olvida. Todos, el Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor, a quien lo teme, es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. Todos, el Señor es bueno, el Señor nos ama. Aleluya, 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 mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy, espiritualmente, nos unimos a estos sentimientos encontrados de tristeza y de alegría a nueve días del fallecimiento de nuestro hermano, Rosalío. Padre, abuelo, tío. ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque, pues, cuando una persona está sufriendo, lo que uno desea es, pues, que ya no sufra más. Y, pues, esta enfermedad del COVID, pues, es una enfermedad triste. Nos va, en poco tiempo, apagando, como una vela. Y tal vez queda en nuestro corazón ese deseo decir, Híjole, si hubiera estado más cerca de mi papá o de mi abuelo. Pero fue todo tan rápido. Pero, por otra parte, también tenemos sentimientos de amor, de confianza, de cariño. Porque podemos decir, pues, bueno, el abuelo cumplió la meta. Mi papá, pues, vivió entregado a sus hijos, a su trabajo. Se siguió formando toda la vida. Le gustaba la medicina. Le gustaba leer. Y es curioso, porque el que estudia o lee medicina alternativa, pues, normalmente no lo hace para uno. Lo hace para compartirlo. Y porque empieza a ver el sufrimiento de otros. Y trata de ser cercano. Y de ver qué puede hacer por los demás. Y fíjense una parte del Salmo que hoy escuchamos. Dice así. El amor del Señor pasa de los hijos a los nietos. Entonces, no cabe duda que si uno siembra amor, cosecha amor. Y estas misas de recuerdo por nuestros difuntos, yo creo que tienen que provocar en nosotros dos cosas. Uno, gratitud por esta persona que se nos adelantó para decir, Señor, gracias, pude conocer a mi papá. Gracias por que mis hijos, tus nietos, pudieron conocer a su abuelo. Pero, el segundo pensamiento es este. Y yo, Señor, ahora que estoy vivo, ahora que puedo ver a mi esposa, a mi esposo, que puedo ver crecer a mis hijos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas tú de mí, Señor, para que en 5, 10, 15, 20 años, los que tú me quieras dar de vida, cuando la gente esté celebrando también mi funeral, puedan decir, aquí nos despedimos de una persona que supo amar mucho, que supo estar cercano a varias personas, que supo apoyar y ver por otros. Por eso son importantes estas misas, para recordar que nuestra misión está allá arriba, en el cielo. Y fíjense también el pasaje del Evangelio que escuchamos hoy. Fíjense cómo empieza. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Jesús regresa a Nazaret. Regresa acompañado con los doce discípulos. Regresa a ese lugar donde la gente lo vio correr, donde la gente lo fue a ver, que iba al pozo, que llevaba agua a la casa. O sea, los vecinos han visto a este niño pasar de niño, adolescente a joven, ahora un profeta. Y se empiezan a preguntar, ¿de dónde saca esta persona tanto bien, tantos milagros? ¿No es acaso el hijo de José y de María? ¿No son sus primos? Y así empiezan a enunciar. Jesús regresa entre los suyos y lo conocen y saben quién es. Igual la gente de nuestra comunidad sabe quiénes somos. Y están esperando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Y Jesús, queriendo hacer muchas cosas por esas gentes, no lo pudo hacer porque la gente le seguía viendo, no con ojos de fe, sino con ojos humanos. Muchas veces queremos nosotros hacer cosas mejores. Pero, pues, ¿quién sabe por qué la gente no confía en uno? No te preocupes. Como dice el refrán popular, haz el bien sin mirar a quien. Si a Jesús los suyos le pusieron una barrera porque no creían en él, ¿por qué a nosotros no hemos de encontrar también problemas o dificultades para hacer el bien? Bueno, sigamos esta misa agradeciéndole a Dios el don de la vida de nuestro hermano Rosalío por sus hijos, familiares y seres queridos que estamos acá ahora rezando y pidiendo por él. Y recordando que en esta vida tenemos que amar mucho, amar más y mejor y no cansarnos de hacer el bien por los demás, a ejemplo de Jesús Maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al prepararnos ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu Unigénito, el que vive y reina por los siglos y por los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito es que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Recuerda a tu Hijo Rosalío, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Gracias. 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 Tú que estás siguiendo la misa desde tu hogar, no pudiendo hacer ahora una comunión sacramental, haz una comunión espiritual y dile, Señor Jesús, yo quisiera hoy recibirte en mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo totalmente a ti. Te agradezco el don de la oración, te agradezco el don de la vida de don Rosalía, mi papá, mi tío, mi abuelo, te agradezco el don de mi familia, con los que hoy estoy rezando aquí, en mi casa, te agradezco el don de la salud, te agradezco el don de tener un hogar, unos alimentos, unas comida y bebida, te agradezco el don de mi té, que me has enseñado a creer, me has enseñado a amar, te pido, Señor, por aquellas personas que hoy nos han encomendado en sus oraciones, te pido por mí para que pueda ser cada día mejor, y también te digo que te amo, que te amo con todo mi corazón, hoy es miércoles, hoy es un día dedicado a San José, nos encomendamos a él para obtener este día la indulgencia plenaria, y para pedirle al Señor San José por las intenciones del Papa, y por todas aquellas personas que no encuentran trabajo, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía, Jesús, José y María, recibid cuando yo muera en paz el alma mía, Señor San José, ruega por nosotros. Oremos. Renovados por este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo en todas partes y nunca solo me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de siempre a todos ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Amén. Amén.